Bueno, sí Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor Siempre has trabajado luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tú niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Papi, quería agradecerte lo que has hecho por mí durante estos 15 años Que a lo mejor no ha sido fácil para ti Y no sabía cómo expresártela Así que te la quise hacer con esta pequeña canción Te amo mucho Tu ejemplo estrellita, tus consejos yo recordaré Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo El tiempo vuelva yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Luego por ahí el aplauso, fuerte fuerte el aplauso El aplauso por ahí fuerte fuerte hoy para Dulce María De nada Paul Scott of the Johns